La brigada de homicidios de la PDI de Valparaíso se encuentra investigando el hallazgo de un cadáver al interior de un edificio ubicado en calle Condel 1530 en pleno centro de la ciudad. La víctima, que aún no ha sido identificada, fue encontrada por un conserje cerca de las 8 de la mañana tirado en un patio interior del inmueble. El cuerpo presentaba diferentes tipos de lesiones y un politraumatismo atribuible a una caída de altura por lo que no se descarta la posibilidad de un suicidio. De horas de la mañana nos encontramos trabajando al interior de este edificio en calle Condel por circunstancias que en horas de la mañana el personal que trabaja al interior de este edificio encuentra al interior de un patio interior o una toma de luz el cuerpo de una persona sin vía. Y en ese sentido nosotros al examen de este cuerpo efectivamente presenta diferentes tipos de lesiones que hablarían de un politraumatismo y a la vez la interpretación de dichas lesiones hablaría de una precipitación de altura. Si bien se desconocen las causas que habría provocado el fatal desenlace, las cámaras de seguridad del edificio muestran al desconocido subir hasta el séptimo piso sin llamar la atención del agente o los trabajadores del lugar. El laboratorio de criminalística de la PDI ya se encuentra trabajando para identificar al hombre que no portaba documentos al momento de ser encontrado. Rodrigo Aravena, Alerta Noticias, Valparaíso.